Estoy más que contento, es primera vez que tengo un público tan pilas, porque gracias a nuestro querido amigo Zapata y el ejército de la Policía Nacional. ¡Buena! Muy bien, muy bien. Yo estoy recontra contento porque he venido con mi chaquetita así color ejército del Perú también. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Corazón peruano. Corazón peruano, obviamente. Ceci, una vez más les quiero recordar e invitar a todos, Dulce Lima, este 8 de diciembre en el Parque de la Exposición. Aquí mismo, aquí mismo, en el Parque 9 de la mañana. Ustedes, papá, mamá, traigan a toda la familia porque saben qué es lo que va a pasar. Vamos a tener un día mágico, con mucha dulzura. ¿Qué va a pasar? Vamos a transportarnos a Lima de antaño, a recordar los postres de nuestros abuelitos, hermanos. ¿Cómo? 40 distritos de la ciudad concursando por el Cucharón de Plata, este 8 de diciembre. ¡Vamos, palmas! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Víctor, cuéntame! Ya te vi estresado, te vi preocupado, pero imagino que ya dijiste, alguien ganó. No lo digas todavía porque falta que venga. Gracias. Ceci, ella estuvo probando algo, pero está en camino. Pero cuéntame, ¿cómo te fue con nuestros concursantes? Bravo, bravo, a ver. Bien, bien, mira. Ha sido todo una hora de labor. ¿Cómo te fue con todos los concursantes? Ha sido una hora de labor. Hemos estado ya, estoy un poquito lleno, probando. He visto mucha cualidad, Cristian. Bastante. Me he quedado sorprendido. Yo pienso que acá... Ceci, 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 no te vi adelante. ¡Listos, listos! Tiemblen, tiemblen, porque ya sabemos quién va a ganar esta tarde. Vamos a correr por aquí, por allá. A ver, cuéntanos, por favor, Víctor, querido. Bueno, Cecilia, como le decía Cristian, ha habido todo un trabajo. He visto mucha cualidad. Creo que en realidad no podría decir todos. Los dos grupos han sido ganadores. Ha habido, como le decía Cristian, me he quedado sorprendido de la creatividad que tenemos acá en nuestro país. Acá en el Perú ya estamos en otra cosa. Ya estamos en realidad... Dimensión. Otra dimensión. Es la desconocida, es la recontra conocida. Y te puedo decir... Ceci, ¿cómo comes mermelada tú? Yo como mermelada, no puedo comer mucha porque tengo el azúcar un poquito elevadito. ¿Pero cuál es tu favorita? ¿Qué sabor? La de fresa y albaricoque. A mí me gusta con el queso filadelfia y con galletitas. Sí, qué rico. La de fresa con filadelfia, sus galletitas, luego su cafecito bien pasadito. Y comes, y comes, y comes, y nunca te llenas. Sí, y hasta ahora no comemos porque no nos llenamos porque no comemos hasta ahorita. Bueno, creo que ya estamos listos, así que que suenen... Hola. Música más alta porque ya sabemos quién es el ganador. Bueno, para mí ha sido muy difícil escoger al ganador. El ganador es... A ver todos. ¡Tan, tan, 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 tan! El Grupo Verde, Eduardo. ¡Fuera, verde, verde! Bueno. Discúlpeme. El Grupo Amarillo también lo ha hecho muy bien, del Grupo de Arturo. Se han rajado. Está delicioso, pero lamentablemente tiene que ver un ganador, muchachos. Así es. Y bueno... Ganó nuestro querido amigo Eduardo de Ventanilla, con lucecita, tremenda asistenta que se trajo también. La invito a que venga la otra semana. Así que, bueno. Ok. Este fue Cési. Mira, una piñita, mira, muy original. La presentación en piña con sus langostinos fritos. Te invito a que vayas probando también. Pero bueno, muchachos, ¿por qué no vamos a traerles, pues, sus canastas, sus premios a los muchachos para que se vayan más que felices? Yo por lo pronto voy a recibir, gracias, del colegio Hans Christian Andersen. Está trayendo esas flores. No puedo despreciarlas, por favor. Muchísimas gracias, colegio. Hans Christian Andersen presenta con Corazón Peruano. Felicidades, presidente de Barrio. Gracias. Muy amable. Gracias por acá. Vamos a ponerla. Ya está. Muchas gracias. Y ahora sí, ya estamos, es el ganador. Pero, ¿qué fue su entrada? ¿Qué fue su entrada? ¿Piña con langostinos? Él tuvo una piña. Bueno, la piña la usó como tipo plato. O sea, la piña es el plato y hay unos langostinos que están fritos con una salsita media oriental agridulce que te hace recordar el chifa. ¿Te gusta el chifa? Me encanta, me encanta. A mí también. Y en el fondo tiene un cerdito glaseado con mermeladas. Y la guarnición, como tú ves, es una perita que le puso mermelada de saúco. Y en el postre, una copita. Es un mousse de queso Filadelfia también con mermeladas. ¿Dónde está la mejor mermelada del Perú? En metro. Con sus precios más bajos siempre. Siempre, por supuesto. Y ahí está una, por favor. Una canasta para... Dame, por favor, Víctor, ayúdanos. Eso es. Una canasta para ellos, para los de amarillo. Para todos hay canastas. Y también la otra canasta para los otros chicos. Ya, si no llegan... A ver, de una vez, porque aquí estamos en televisión y en vivo y en directo. Por favor, pásenla para allá, por favor. Tú vimos, ahí está. Ahora sí, para allá. Vaya para allá. Ahí está. Bueno, muy bien. Ahora sí, ya creo que terminamos. Los premios los vamos a anunciar luego, o sea, la próxima semana, porque en realidad son unos premiazos. Les digo, les voy adelantando, los premios son unos premiazos. De verdad, felicitaciones. Y ahora sí, nos vamos a una... Ah, ahora nos vamos, perdón, por favor. Ahora yo y Cristian y Víctor nos vamos a metro. Dale. Este bloque...